Jesucristo por su iglesia viene ya, viene ya, viene ya. Jesucristo por su iglesia viene ya, viene ya, viene ya, viene ya, viene ya. Jesucristo por su iglesia viene ya, viene ya, viene ya. Reconoce que vida di por ti, di por ti, di por ti. Tú serás perdonado si aborreces el pecado y acudes a la fuente carresí. Verás cuando enloquecida y en el libro de la vida por la eternidad tendrás tu nombre ahí.